yo qué pasa aquí te traigo una guía actualizada de cómo conseguir botín de la conquista en solitario y más fácil y sencillo que nunca porque no tienes que hacer ningún truco ningún gliss ni nada sí porque porque la comunidad de los dos es maravilloso así que déjate un clic y compártelo suscríbete más recuerda activar la campanita y pasarte todo de ver canal que siempre tendrás un vídeo y una guía fresca fresca veréis ese señor me gusta que haya pasado por aquí porque quieres conseguir botín de conquista sin siquiera hacer incursiones totalmente en solitario y también sin ni siquiera aprenderte la mecánica o hacer mecánica no obstante si quieres hacer incursiones tiene mi servidor y coro mi canal de tweets así que vayamos al lío primero de todo para qué sirve el botín de conquista viene a la torre guiosco de luces perdidas y algunas de estas armas te van a pedir botín de conquista porque son armas de incursión otras que no son de incursión pues obviamente no te van a pedir botín de conquista pero ahí lo llevas y también para abrir los cofres en las incursiones del cofre final ahí está así que en la barra de producción te voy a dejar todo vamos a ir primero con las incursiones gratis y por último las de pago todo en orden así que disfruta del vídeo espero que te haya ayudado espero que te sirva si es así dejamos comentarios y compártelo suscribirnos recuerda activar la campanita y pasarte todo de ver canal y desde un web link claro claro vamos vamos bien en la descripción vas a tener mi servidor de discos que en mi servidor de discos tienes un canal exclusivo para checkpoints sin embargo también te voy a dejar varios canales de tweets donde vas a ir y vas a conseguir los checkpoints de cada cofre directos si sin necesidad de hacer nada uno de ellos te puedes unir a él y otros pues te van a invitar así que si eres de playstation xbox y no te apetece usar el canal de texto pues elige el otro tweet donde te van a invitar eso sí ten la escuadra abierta para que te inviten una abierta que puedas recibir invitaciones claro 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 si eliges el travel el showsen tienes que elegir la incursión luego el cofre que quieres o la zona que quieres ponerlo en normal y acto seguido tu id de bangey por ejemplo este chaval o chavala q ss que es salvation x cofre 2 en normal y pone su id fácil y sencillo igualmente tienes aquí también el cómo usar este canal de tweets y hablando de canal de tweets tienes mi tweets ahí en la descripción y nos queda poquito para completar el partner plus solo este mes es lo único que nos queda así que a ver si me puedes ayudar vamos 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 tweets de adquirir solo un mes solo este es el último en la descripción también encontrarás enlace a los mejores mandos para playstation xbox o pc porque los mejores mandos porque te van a hacer ahorrar dinerito porque porque te van a durar muchos más que otros porque son el scoff gaming código daiki y también encontrarás en mi instagram donde pues te subo cosas de mi día a día mi vida y también al blog mini blog de mi viaje a Seattle a las oficinas de bangey ya está subido vamos 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 por cierto si eres cazador ponte zapateadores triple salto si eres titán ponte león rampante con el salto de catapulta también te voy a recomendar que uses una espada con filo entusiasta lo puedes conseguir del 30 aniversario o de acometida con guillotina o del 8 casos ahora mismo más fácil guillotina sí y lo puedes elegir en esa bala específicamente después de vídeo te voy a traer los carros actualizados vamos vamos una espada con filo entusiasta no es 100% necesario sin embargo te va a ayudar a conseguir algunos cofres más fácilmente también recuerda la movilidad te va a ayudar a saltar más alto con lo que también te puede ayudar si te subes la movilidad para los tres personajes cazadores escheros y titanes en la cámara de cristal encontrarás tres cofres solamente sigue mis pasos me he puesto la atadura con el gancho sin embargo no hace falta nada de gancho ni atadura bien pero la cuerpos de navarra Gracias por ver el video. 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 Y ya está. 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 Y ya está.